Como que no soy buena para esto, cometo todo el tiempo el mismo error. No estoy de acuerdo con esperar al día 24 para comer esta delicia. Por lo menos todo diciembre. Vamos a empezar desgrasando nuestro pelleto. Esto que ven ahí es una cosa que se llama pelleto, un corte de carne que se llama pelleto. Tiene forma de tubito y básicamente esto lo podés hacer también con pollo, lo podés hacer con lengua, lo podés hacer con palometa, con algo que tenga forma de tubito. Así dicen los carniceros expertos. Mientras desgraso, si tienen ganas de suscribirse a este canal, abajo hay un botoncito rojo si les gustan mis recetas o si les gusta, no sé, cosas de cocina, aprender cosas de cocina, abajo hay un botoncito rojo, lo apretan, apretan la campanita y ya se quedan suscriptos, simplemente va a aparecer ahí una cosita que diga ¡Eh, la Paulina, subí un video, vení a verlo! En lo que sigue, después de que lo desgrasaste, le sacaste por lo menos las partes gordas de grasa, me vas a ver bridarlo. Esto que voy a hacer es bridarlo y le haces un nudito ahí, ahí está. Y ahora, yo no sé cómo explicar esto con palabras, por esto hago video, chicos. Así que mírenme cómo lo voy haciendo con la mano y mientras les cuento que esto lo hacemos, simplemente para que no pierda su forma, para que quede redondito. Si no lo bridás, y bueno, por ahí te queda medio chanfle, no pasa nada, pero si lo bridás, conserva su forma. Una vez que lo tenemos así, muy precioso, agarramos una olla, vamos a ponerle un poquito de aceite, vamos a ponerle al pelleto un poco de sal, un poco de pimienta. Usualmente yo cuando hago esto, lo dejo en la heladera toda la noche con vino. Si quieren lo hacen, si no quieren lo hacen, esta vez no lo hice. Una vez que el aceite está caliente, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sellar. A sellar por todos lados hasta que quede bien doradito. Esto también es opcional. Lo voy a tapar para que no salpique. Recuerden siempre que en este canal es muy importante no usar la tapa correcta. O sea, ustedes siempre tienen que no encontrar la tapa adecuada para la olla. Esto es imprescindible. Vamos a dar vuelta que quede dorado de todas partes. Es muy importante que lo den vuelta sin pincharlo, chicos. No lo pinche porque se le van a salir los jugos. Entonces lo dan vuelta así como puedan, con una pinza, con dos cucharas. Me da igual, pero no lo pinchen. Una vez que lo tenemos así, vamos a ponerle dos tazas de agua. Como te lo digo, yo te necesito una vuelta para hablar, para darme cuenta. Que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te traigo. ¿Por qué, chica? ¿Por qué tanta alegría, mi amor? Lo contenta que me pone la Navidad no tiene sentido. Vamos a ponerle laurel. Vamos a ponerle un poco de mi caldito casero. Que ya te vengo, viste, infumable el video del caldito casero. Pónganme en comentarios si les jode mucho que lo pongan. Yo siempre lo pongo porque digo, bueno, por esta receta la ve alguien que no se vio todo en mi video. Entonces le digo, mire, te voy a poner caldito casero. Caldo concentrado casero lo hago una vez y me dura seis meses. Se disuelve perfectamente y se hace solo con verdura y sal. Este es el primer capítulo de una serie llamada Mil Pre Pro. Te voy a pasar los datos de esas cosas que yo veo y digo, ay, esto quiero que lo sepa todo el mundo. Este es el primer capítulo, así que si querés ver los siguientes, seguime. Paso 1, receta. Un kilo de verduras variadas, cualquiera. Lo importante es que haya sí o sí varias verduras así carnositas, tipo calabaza, papa, zanahoria. A esto le agregás 300, 400 gramos de sal gruesa. Yo uso sal marina, lo pones en una olla a fuego mínimo sin nada más, ni agua ni nada. Si querés, un poquito de vino. Primero tapado hasta que hierva, después destapado. La idea es que pierda la mayor humedad posible. Una vez que está todo cocido y lo más sequito posible, mixeas hasta que te quede una pasta bien espesa. Paso 2, guardado. Lo guardo en frascos, tuppers y lo congelo. Esta cantidad, a mí que uso un montón, me dura cuatro o seis meses. Vamos a taparlo y lo vamos a dejar hervir, miren, cuando esté así a borbotones, bajamos el fuego y lo dejamos hervir 40, 50 minutos, una hora, hora y pico. Y ahora te voy a contar la parte de rompecocos de esta receta. ¿A vos se te ocurriría hacerte un asadito y mandarle arriba una merlucita? ¿Verdad que no? Bueno, a esta gente se le ocurrió. Mezclan la carne con una salsa que tiene atún. Por esas cosas de la vida queda espectacular, espectacular. Vitel toné o vitelo tonato es el nombre del plato en italiano. Vitelo es como vedella en catalán, que es como ternera, como carne, vamos a decir lo que en Argentina decimos carne. Y tonato, tono es atún, tonato es como atunado, carne atunada significa una cosa así. La receta original no lleva mayonesa. Si quieren un día se las enseño. Tengo la receta de Sofía Loren, de un libro de Sofía Loren. Sofía Loren te la pongo acá, por si sos muy joven. Es una diosa del cine italiano. Tiene libros de cocina, porque cocina mucho Sofía, y tiene una receta de Vitel toné. Así que si quieren la hago. Por supuesto que el año que viene, amores. Estoy terminando el año, se lo pido por favor. Tengo muchas cosas pensadas para el año que viene. Como siempre digo lo mismo. Pero estuvo bueno este año para ustedes. Vieron videos míos. Me ponen abajo. Sí, mirá, me hubiera gustado ver más tal, tal cosa me gustó, tal cosa no me gustó. Siento que este año, mirá, seguí con la receta. Porque a nadie le interesa lo que a vos te pasó este año. Me entendieron. Atún con carne. Que nadie les diga que no pueden comer dos cosas tan diferentes juntas. Ahí comían milanes y el dulce de leche. Cuando está listo, lo vamos a dejar enfriar en la olla. Adivinen quién se causó de fracasar en la vida. O sea, entienden que se me desbordó todo. O sea, no, no, no. Como que no soy buena para esto. No soy... Cometo todo el tiempo el mismo error. Una bronca tener que hacer esto, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me pasa lo mismo con los horarios. Yo salgo y me creo que llego en cinco minutos al CESA. Salgo cinco minutos antes y siempre tengo la ilusión de que voy a llegar a horario. Y esto es lo mismo. Es un recipiente chico y yo como... No sé, no sé, no sé. Tengo un problema. Que lo parió. Me quedó chica la olla. Es uno de los sellos de este canal. Y deberían saberlo. Acá el recipiente siempre más chico de lo que necesitamos. Siempre, siempre, siempre. Vamos a esta hermosa parte. Que es la parte de la licuadora. Tengo atún. Quiero decir que no conseguí atún. El que viene en lomitos, que es el que a mí me gusta. Tengo este que es desmenuzado. No pasa nada. Si quieren ponerle este no pasa nada. Le voy a poner este. Pero a mí me gusta más el que viene enterito. Licuadora. Lata de atún. De mayonesa le vamos a poner unas cuatro cucharadas. Ok. Cuatro cucharadas de mayonesa. Vamos a ponerle dos cucharadas de crema. De crema de leche. Vamos a ponerle alcaparras. Alcaparras. Dios mío. Nos persignamos todos en esta comunidad cuando yo digo la palabra alcaparras. Ahí está. Un par de cucharadas. Y vamos a ponerle anchoas. Creo que cuando tenemos un problema en la vida tenemos que hablarlo. Y necesito hablar de que a muchos de ustedes no les gustan las anchoas. Y yo solamente quiero que sepan que lo sé. Y que no me parece muy bien. Y que si se creen que no les gustan las anchoas, pero no las probaron en el último año, me gustaría que las vuelvan a probar en el Vitteltonet por lo menos. O sea, no me gustaría que hagan esta receta sin ponerle las anchoas correspondientes. Me ofendería. ¿Qué más tenemos? Limón. Jugo de limón. Ahí bastante jugo de limón. Y por último, el caldo del pechetuki. ¿Sí? El caldo en el que hicimos el pechetto. ¿Cuánto? Más o menos una taza. En este caso, yo lo voy a hacer livianito. Me gusta más espeso. Como que a veces le pifia la cantidad. Pero en este caso va a tener un sentido que sea un poco livianito. Y lo van a ver al final. Vamos a licuar un montón. Yo quiero que esta salsa quede súper, súper, súper lisita. Una vez que la tenemos bien licuada, reservamos y pasamos a este momento. Ya tengo el pechetto frío. Ya estoy acá, que me ven cortando los hilos y este quilombo que hice con los hilos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a cortar súper finito. Miren qué lindo que está. Se me pasó un poquito. Les quiero decir, siempre me pasa lo mismo. Se me pasó un poquito. Me gusta más rosadito. A mí no pasa nada. Lo hacemos igual. Pero me gusta un poco más rosadito. Me parece que le di a saco para terminar el video y la cagué. Pero igual esto está excelente. Lo vamos a cortar súper, súper finito. Ahí, tranqui, con paciencia. Si tienen una máquina, yo cuando lo hago para Navidad, lo corto con una máquina tipo fiambrera. Así bien finito. Una vez que lo tienen así, venga señora Fuente y vamos a poner un poco de la salsa. Un poco, ahí unas rodajitas del pechetto. Vamos, notarán que no le estoy poniendo alcaparras en el medio. Si es para comer así, yo le pongo alcaparras en el medio. Acá no se las voy a poner. Más salsa, más pechetto, más salsa. Y ahora, esto es importante, vamos a llevarlo a la heladera. Porque lo rico de este sándwich es que esté bien frío. Y también con el frío la salsa espesa un poquitito. Vamos ahora al pan. Este es el pan que tengo. Es un pan chetísimo, divino, total de masa madre. Es un pan así como gade. Mirá lo que es, es una cosa hermosa. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a partir a la mitad. Vamos a ponerle mantequita, así un poco, ya que estamos. Y vamos a dorarlo, así en una sartén. Hasta que por abajo esté lindo, doradito, doradito. Y ahora mirá lo que te digo. Cuando esté bien frío ese Vitteltoné, vos vas a agarrar este pancito. Vos le vas a poner así como lo ves. No le pongas una feta sola, ponle dos o tres fetas. Le vas a poner ahora así la alcaparra. Y en el juguito, que va a estar lo suficientemente blandito para ser absorbido por el pan, vas a mojar un poquito el pan de arriba. Solo te quiero poner la sesión de fotos. Yo te pido la cara de emoción que yo tengo. Esto es una cosa maravillosa. Esto es hermoso. Este mordisco, ¿sabés lo que significa este mordisco? Este mordisco, ¿sabés lo que significa este mordisco? Este mordisco significa... Chau.